buenas gente los jugadores de rocket league están de no era buena porque se viene la nueva actualización que estará disponible el 28 de septiembre que eso es dentro de muy pocos días así que bueno y la verdad es que tiene bastante contenido como para que haga un vídeo comentando lo entonces el 28 de septiembre se nos viene el competitivo la temporada 6 se acaba la temporada 5 sea que darle caña a los que os falte por llegar al trofeo que queráis conseguir porque se podrá vacilar de trofeo con banners y con bueno vamos por partes vamos por partes bueno vamos a ver un poco el tráiler que ya el tráiler nos enseña a la nueva arena el nuevo campo de fútbol por así decirlo que se nos viene que siempre molan estas novedades actualización de otoño farmstead new seasonal arena temporada color de otoño bueno pues ya tenemos otro campito otro campito de fútbol para el recreo esta se ve que la han modificado no sé no sé reconocer en qué mira las porterías tendrán fondo transparente para poder ver la pelota y el coche los bares que os decía antes ahora lo comentaremos más tranquilamente para cuando marque gol saldrán 90 ítems gratuitos que se desbloquearán jugando y la temporada de competitivo a las 6 como lo veis mola o no mola yo creo que si no bueno vamos a ver un poquito esto es lo que comentaba de las arenas supongo que este por ejemplo que pone champions field day es porque este este campo esta arena aparecía en modo nocturno me parece en modo de noche y ahora tendrán modo día esta no sé qué variante tiene lo de las porterías transparentes a lo mejor está tampoco la de la nieve igual la van a incluir en todo en el competitivo y en todos y en el y en los partidos de exhibición digo yo no lo sé este a mí no me suena de h dhf stadium de df h perdón stadium de y no reconozco cuál es visto así con las banderitas y tal o sea que igual es una arena nueva no lo sé ésta sí que es la nueva seguro con motivos de ranchera aquí nos dejan ver un poco como luce la verdad es que bueno se agradecen nuevos de nuevos escenarios vale cool improvements dice que la actualización los los expandirá los sistemas existentes y las características sea más grande mejor entonces aquí vale que harán eventos de tiempo limitado en los que a lo mejor duran por ejemplo un fin de semana y sólo habrá tiempo para participar en ese fin de semana para conseguir los premios que se puedan desbloquear jugando por ejemplo lo que yo entiendo aquí bueno ya en otros juegos ya hay límite time events no tiene mucho misterio eventos de tiempo limitado así que otra otra cosita más para para añadirle al rocket que ya está guay luego esto sí que me ha molado durante eventos tú podrás adquirir ítem raros llamado de criptos que lo bueno lo que hacen es permiten desbloquear las cajas las cajas que sólo se desbloquean con llaves que cuestan un euro cada llave ya lo sabéis pues se podrán cada vez que consigas uno de estos podrás abrir un cofre gratis por así decirlo un cofre una caja una creed que le llaman una si una las las turbo o las cajas directas pues si tenéis uno de estos la podréis abrir sin tener que pagar esto también mola accelerator creed un nuevo tipo de caja que contiene dice potencial y grab supongo que cada caja de éstas tendrá muchas posibilidades si no todas de que te toque el car jagger 619 que es el coche nuevo que han incluido que han incluido en en esta en esta actualización además podré incluirán flash y trails que son las cosillas que salen de las ruedas nuevas explosiones de gol y animate y ruedas animadas y ruedas animadas desbloqueables create items a ver que es que tengo la pantalla jodidita y no puedo verlo bien mira los nuevos skins como pintura fluorescente pearlescente con efecto perla y bueno lo que veis aquí hot rocks que son los trails estos de fuego turbos como éste que aparece aquí power shot exotic ruedas crono con estos efectitos que veis hostia y éste sí que mola y la explosión de las palomitas a mí me mola tengo pocos pocos fuegos de éstos cuando marco gol pero éste está guapo explosión de palomitas éste la verdad que mola que más que más este es el coche nuevo de esta actualización que os he comentado jagger 619 rs un tipo endo bueno yo lo veo un tipo endo está guapo habrá que conseguirlo vale luego la actualización de las banners ahora cada usuario podrá tener su banner personalizado que saldrá cada vez que alguien marque un gol saldrá su banner con su logo o con su icono o avatar o como lo quieran llamar está guapo otro detallito más que a la peña le flipará currársela más guapa y desbloquear la que mole más molaría que las pudiéramos personalizar nosotros pero bueno todo llegará de momento imagino que se irán desbloqueando y bueno ya bastante juego va a dar y esto ya ves tío para las temporadas de competitivo el bronce, plata, oro, platino, diamante, campeón y gran campeón y gran campeón y ahí te lo pones tu banner imagino que irá como aquí y así todo el mundo sabrá en qué posición quedaste en la temporada anterior o en qué posición estás en la temporada actual me imagino o no ah mira en la season 5 supongo que esto te marcará en qué posición quedaste en la posición 5 lo que yo entiendo aquí así que ya se irá viendo y luego además en la actualización las porterías serán transparentes como podéis ver aquí en este lado si viene la pelota por aquí o los jugadores por aquí estáis aquí dentro de la portería esperando para salir con carrerilla en el momento preciso y podréis ver la acción del partido sin que os impida ver las paredes como pasaba antes y a ver aquí qué dice Rewampet in game block vale que han añadido otra pantalla de actualizaciones con noticias y tal un poco más modernita y más bonita y a ver director mode beta esto me imagino que es sí para hacer para estar de espectador en los partidos pues me imagino que añadirán más opciones como seguir la pelota o poder guardar las mejores partidas con es que no entiendo muy bien lo que dice que puedes predecir chutes futuros y guardarlo desde los mejores ángulos habrá que verlo habrá que probarlo para entenderlo bien y esto 90 free new items y estos son de los gratis de los que simplemente jugando te van cayendo y vas desbloqueando sin que aparezcan las cajas taco boost pinwheel antena que es como un como se llamaba esto no me saldrá esto que parece un aguacate y aquí el conejito pero bueno estos son 4 de los 90 que tienen que haber así que estará guay y land support para las partidas en local dice algo así como que los jugadores de pc podrán experimentar local multiplayer y local torneos para expandir rocket league competitivo bueno eso que dan soporte a las conexiones lan para el multiplayer en modo local y nada más de momento porque seguro que aquí está explicado un poquito así y hay detallitos que se nos pasan por encima pero bueno con esto ya os hacéis una idea de lo que va a caer el día 28 he dicho verdad 28 de septiembre pues es una buena noticia para que la gente no deje de jugar a rocket que es un juego atemporal que nunca pasa de moda y que bueno es bastante complicadito manejarlo a la perfección pero es muy divertido así que nada más gente si lo habéis considerado importante o os ha gustado el vídeo y tal dejad vuestro like suscribiros y nada un poquito de apoyo os agradece y nos vemos en el próximo vídeo